Música Intento tener una disciplina para hacer deporte, pero no es tan fácil, y cuando tienes hijos, menos, pero bueno, intento. Música Yo me apunto a Mombardeo, a mí me dicen, una clase de spinning, pues voy, o algo también en grupo, ¿no? Vamos a la playa, jugar a palas, una cosa que es absurda, pues, ostras, haces un montón de ejercicio, por ejemplo, en verano, ¿no? Bueno, hay una cosa también que a veces hago, que en los viajes, si no me llevo el yoga mat, me llevo una cuerda de saltar. Música A mí el yoga me ha aportado no solo la parte física, ¿no? Una mejora en la parte física, sino también el cómo eres más consciente de tu cuerpo, te hace poder cuidarte mejor, ¿no? Como el yoga te hace estar más conectado contigo, identificas a lo mejor alimentos que no te sientan bien, con más rapidez, o gente que no te sienta bien, también la identificas antes y dices, uy... Música Me gustaría practicarlo mucho más, pero intento dos, tres veces por semana. Lo que pasa que a veces, lo que sí que hago, si a lo mejor no tengo una hora para hacerme la práctica, pues, si tengo solo a lo mejor cinco o diez minutos, sí que intento, por lo menos, a través de la respiración, pues, tener un momento personal para mí, aunque sean cinco minutos. Porque es como una especie de KitKat, que me ayuda también a... a veces a coger perspectiva, cuando tienes que tomar decisiones, cosas laborales, y ayuda. El astanga, el yoga que yo practico, que es muy físico, pues, realmente puedes, bueno, va, pues, más o menos, coordinas tu respiración con el movimiento y ya está. Pero lo realmente que hace esta práctica fascinante es que puedas, a través del movimiento, poder meditar, ¿no? Pero meditar no significa, o por lo menos yo no me lo tomo así, el no pensar. Es un poco imposible, ¿no? Es más, el poder estar presente en ese momento. Conectado, pues, bueno, si estás respirando, pues, conéctate con esa respiración. Siente que es respirar, inhalar y exhalar, que a veces se nos olvida, ¿no? Me tomo la práctica y la meditación como un momento de estar muy presente y disfrutar, además, de ese momento que te regalas, que no está mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!